Pues llega el momento de que hablemos de cómo nuestro cuerpo habla, qué alimentos son tan buenos o no tan buenos para cada tipo de cuerpo. Si usted tiene en este momento una dolencia, ¿qué puede hacer con ese dolor que muchas veces se nos vuelve crónico? Por eso tenemos a una persona que hoy con todo el amor y toda la paciencia nos va a explicar por qué, explicar qué es la medicina funcional, pero también qué es la kinesiología aplicada. Uno entiende cómo que son todas esas palabras y cómo toda esa medicina me puede ayudar y por eso saludamos a Marcela Villegas. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Súper, muy contenta de estar aquí hoy. Qué rico. Expliquemos por favor a los televidentes qué es la medicina funcional. No, no solo a ellos, a mí también. A ti también, la medicina funcional y la kinesiología aplicada. A ver, entonces empecemos con la medicina funcional. La medicina funcional es un enfoque que nos permite encontrar la causa raíz del problema, porque estamos acostumbrados a que con el enfoque actual, pues solo ponemos como pañitos o ponemos como un medicamento anti o contra algo, pero nunca encontramos la razón de por qué eso está pasando. Entonces, si por ejemplo nos genera un incendio y tú solo lo apagas, pero no buscas que está generando la chispa que lo encienda una y otra vez, pues no estás haciendo como mucho y eso, pues va a la larga a perjudicar tu calidad de vida después. No, perdiendo tiempo, vida, salud, dinero, o sea... Todo. Todo a raíz de una causa que no hemos logrado encontrar. Estamos hablando de las enfermedades, algunas específicas, todas. Mira. ¿Qué pasa allí? Allí termina siendo más enfocado hacia la parte crónica o estas enfermedades que llevan mucho tiempo. Para la parte aguda, la medicina alopática o la convencional funciona divino. El uso de antibióticos, la cirugía, esa parte va súper bien. Pero estas patologías que, no sé, llevas 10 años sufriendo de lo mismo y estás tomando cinco pastillas diferentes y no le han podido dar el chiste. Porque es muy difícil enfocarlo desde el enfoque, si no tienes esta parte de la medicina funcional que te permite llegar a la raíz del problema. Ok. Bueno, eso, sí, eso en cuanto al lado que es medicina funcional, pero que es la kinesiología aplicada. Bueno, esa técnica es una herramienta que me permite a mí tanto hacer el diagnóstico como el tratamiento a partir de una conversación con el sistema nervioso. Y eso da como un monitoreo en tiempo real de lo que está pasando en tu cuerpo o en el tuyo. Y todos reaccionamos diferentes porque la forma en la que cada uno recibe un estímulo es completamente distinta por cómo nos criaron, por lo que hemos vivido, por lo que comemos, por lo que sentimos. Entonces es súper apasionante poder encontrar estas individualidades y dar un manejo diferente para ti y diferente para ti. Se nota la pasión con la que... Ah, no, 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 ella le brilla en los ojos de una forma impresionante. Línea telefónica, si usted en este momento tiene alguna duda, si está sufriendo algún dolor crónico, si tiene alguna inquietud porque lleva mucho rato sintiendo algún tipo de dolencia, pues usted nos puede llamar, le hace la pregunta a la doctora 604-268-6030 para que no se quede con la duda. O simplemente, Manuela, es que me da mucha pena. Nada, deja la preguntita que yo se la hago a ella. Entonces, ahorita estamos hablando de enfermedades como la diabetes, estamos hablando también de enfermedades autoinmunes. ¿Cómo la alimentación juega ese papel también fundamental en el tema de la medicina también funcional? Claro, imagínate que uno en el intestino tiene como células y están muy pegaditas, pero con la alimentación que llevamos a veces estas células se separan y cuando se separan todo lo que comemos se pasa no a través de las células... Intestino permeable. Exacto, sino entre ellas y eso para el sistema inmunológico es un atentado súper violento y lo que genera es una respuesta muy aguda de inflamación que si tú no lo controlas va a pasar el tiempo y te va a generar tantos estragos que van a sufrir tus articulaciones, tu riñón, tu hígado, tu cerebro. ¿Para qué más nos sirve entender el tema de la raíz, el origen y encontrar una herramienta en la medicina funcional? Pues mira, realmente cuando tú encuentras la causa necesitas también herramientas para poder eliminar esa causa o manejarla de una forma diferente que te permita sanar. Y esta herramienta de la neurología funcional o la kinesiología aplicada a mí me ha encantado mucho porque le permite a uno hacer una cosa que se llama borrado de memorias traumáticas. Y eso como se traduce, el cuerpo cuando tú sobrepasas el nivel de estrés frente a un estímulo, tú generas una reacción de pelea o de huida, o sea o te quieres escapar o quieres pelear y cuando se activa ese sistema todo lo que entra guardado a tu cerebro y todos los estímulos adicionales van a guardarse y generar enfermedades casi siempre autoinmunes o generar programas de autosabotaje que no te permiten cumplir como con lo que tienes que hacer para poder estar saludable. Marcela, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuál es ese mensaje, esa reflexión que tenemos para nuestros televidentes, para aquellas personas que están pasando por situaciones de dolor crónico, sobre todo ellas o esas personas que tienen esa enfermedad autoinmune, que a uno le toca, a ver, no cargar, sino estar acompañada de estas pero saberla que puede ser la mejor maestra si uno lo ve por ese lado. Entonces, ¿cuál es ese mensaje y dónde te podemos seguir? Bueno, pues la invitación inicial sería como a implementar un estilo de vida muy saludable, o sea, pero escuchando tu propio cuerpo y eso guiado es muy, muy bonito. Nos pueden encontrar aquí en Medellín en Nutrición con el Alma, en el edificio medical y nos pueden seguir también por redes en arroba equilibrio un col. La verdad, este enfoque yo pienso que es tan revolucionario y tan ganador, pero necesita mucho compromiso de cada uno, porque no es solo como voy a que me den una pasta y se curó, no, es trabajar de la mano, volvernos socios y aliados para poder lograr ese estado de salud que todos anhelamos y a los cuales queremos llegar con una calidad de vida muy buena cuando estemos viejitos. Así es, y así encontrar la raíz de los problemas. Marcela, muchísimas gracias por esta experiencia, por este rato, por esta cita en la que hemos podido compartir y aprender. Súper, me encantó. Un abrazo, bienvenida, como siempre, como les decimos a todos, las puertas abiertas de mi parque, tu casa. Gracias. Bueno, bueno. Gracias. 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 Gracias.